La 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 la... Que trance carales, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Shogun Y esto es Legend of Zelda Skyward Sword Este lugar no sé cómo se llama Creo que ya nos dio el nombre, oh sí, ya nos dio el nombre Es algo de los piratas Uy, viejo mali, se le ruego al amo que se fije bien en esto En este pedestal no hay montado ningún cronolito Pero detecto un 95% de similitud con los pedestales encontrados en las minas de la Nairú Estimo que en este pedestal había un cronolito integrado a modo de fuente de energía Güey, Fai, eres bien pinche lista, caray No mames, güey Ajá Entremos por aquí Eh, ok, vamos a limpiarles aquí, güey, porque no mames O sea, qué tal si llegan el detective de limpieza, cabrón Ahí está Eh, ¿puedo apagar esto? Uy, es como la llama sagrada, güey, no se apaga ¿Esto está hecho de la llama sagrada? ¿Qué tal si meto la espada y los...? Oh, amigos Tengo algo para ustedes Putos A ver, culeros ¿Qué? Suéltela pues, puto Oh, güey ¡Dándelo, güey! ¡Ah, si pinche, shoryuken! ¡No mames! ¡Ah, pues es que me cansé, güey! Güey, no agarré la cola de lagarto que me dio que el pend... ¡Chinga, en asomadre, güey! Ah, no hagas el otro corazón Esa peleas tú A limpiar, a limpiar, a limpiar A limpiar A explotar Esa es mucha arena, no la voy a limpiar ¡Ah, pinche maricón! Órale, güey Trágate esa ¡No mames! ¡Oh, güey! Sí me alcancé a cansar Bueno, mames, pinche corrida Ya, estoy bien, estoy bien Uh, me gustan los grafitis que tienen aquí en las... En la uuuh... ¡Beautiful! Reolamo, que se fije atentamente Este objeto se conoce como orbe cronolítico Su forma difiere un tanto de los cronolíticos inferiores Pero en su actualidad, sus cualidades son en esencia las mismas Simplemente ha sido procesado para tener un tamaño portátil Portátil, ¿eh? ¡Poing! ¡Dámelo! El link está bien pinche fuerte Imagínate cuánto puede pesar esa madre, güey Ajá, ok Genial A ver qué hay por aquí... Vamos a quebrar estos primero Uh, corazones Y espero que haya un tesorito por aquí Por favor, no, más corazones Ok Genial Entonces vamos a agarrar esta madre A menos por acá Y ignoremos a esos penezos Que no valen la... ¡La pena matarlos! ¡Buy! Güey, van a estar persiguiendo hasta que... Güey, me están siguiendo estos culeros ¡Uy! ¡Demasiado tarde el pendejo ahí! A ver Vamos a aventarla Y... ¡Antes de que llegue! ¡Pum! ¡Foing! ¡Uu! ¡Pauk! En el ojito ¿Se vieron lo que hice, güey? Agarra aquellos cam... ¡Wooow! Espérame aquí ¡Je! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Tesoro? ¿Algún arma? ¿Metal? ¡Sí! ¡Dinero! ¡Ja, ja! Güey, cien rupías En un lugar ¡Gracias! Dios sabe El... El poder... ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Oh, sí! Creo que por aquí había una... Una de esas ya saben Una de esas que ya se la saben Ustedes... Güey, ¿dónde está esa madre? ¿Es por acá? No, por acá no Una florecita de esas que son ancestrales y que... Va, que la chingada, ahora sí Bonita chingadera ¡Eh! Ok Muy bien, por acá Y luego, ok Bien Eso está fácil, pues no más lo aplastamos... Así para enfrente a la palanca y ya Es todo lo que tienen que hacer Güey, si no es tan difícil ¿Qué es? Ajá, muy bien Y ahí salen esas mamadas Ok, ok, sí, genial Ok, tenemos que dejar esto aquí Poink Y... Uy, ya menos se salen otros dos rayitos estos El rayito colombiano Uy, ok Poink Son las... Las puzzles de Legend of Zelda Facilísimas, que... Ups Ok Ah... No Un poquito más para atrás Ahí Ok Creo que así se agarra Bueno, o sea, así funcionó Así lo agarré, ¿no? ¡Tesoro! ¡Cuerro de monstruo! Güey, no es salir Fai Y decirme cómo se lo robo a estos pendejas Porque ya lo sé ¡Ya lo sé, pendeja! ¡Cállate! Ajá, ok Vamos a matar a ese güey Genial Muy bien Y luego Creo que ahora sí Aquí va a estar la... Está cubierto No, sí, así se agarraba esa madre Ok Vamos a darle una... Una vueltita por aquí A ver si nos sale Pura chingadera Una florecita No, ¿verdad? Mira ¡Qué culos! ¡Qué culos! ¡Wey! ¡Qué pedo! No ¡Calla! Eso estuvo sucio, eh Miyamoto Estos pendejos otra vez No me vio... ¡Ah, pendejo! Te haces desaparecer Por meco Ok, esperen Aquí no recuerdo que tengo que hacer Puta madre ¿Se muere ese wey? Sí, se muere, ok Vamos a dejar esto aquí para matarlos A los dos weyes ¿Estás a morir con esa? Espero que sí Está muy cerca de ti, esto, se murió Ahora tú Una y Y Dos Genial Vamos a matar a ese wey también Que no nos esté chingando la vida Ok, murió No, no, no No, no, no Fuck, fuck, fuck Wey ¿Eso qué hace? Oh, ok Ah, puta madre Sí, ya sé Cubo Botón Simple shit ¿Verdad que va a matar a este pendejo primero? Ah, se murió el meco Enchimekate Bueno, pendejo Tú solito Desapareciste Cabrón Ok Aquí está para enfrente Y una para atrás De rever Ok, ahí estamos Genial Ahora Ahora Uy, wey, a ver Me ahogo a la chingada Cabrón Se vais a morir Este wey La verga Muy bien Qué bonito Es lo bonito Ahora Wey, ya ni me acuerdo Por dónde entré Cabrón Bueno, me imagino Que es por aquí Wey, no mames No Esto No, eso no va a alcanzar hasta acá Sí, sí, alcanza Wey Tiene un pinche alcance Cabronado Wey Ah, ok Yo gusto que se voltee Ah, puto Por aquí lado no hay nada Solo pared Índeme, wey Meco Ok Creo que por aquí todavía no tenía que pasar Pero bueno Se tenía que hacer lo que se tenía Ah, ok, ok Dejamos esto aquí Y por aquí hay algo que Tenemos que Uh, ok, ok Ya le agarré Es que dispense, caras Sí lo he pasado varias veces Pero no mames Uno se olvida de las cosas Putos Bueno, ya soy yo Ok, ahí está Ah, no sean mamones Wey Bueno, tengo que dejar esta madre Así como medio Ahí No, por ahí no, wey Por ahí no Y luego vamos a usar esto Vamos a ver qué podemos sacar por aquí Vamos a limpiarles aquí Todo este pedo Limpiar, limpiar, limpiar El lugar Fuck Esos weyes me caen en la punta de los panates Uh, bobitas Uh, corazones Necesitamos corazones ¿Qué hay acá arriba? Nada Ah, ok No quiero ahorrar el tesoro todavía Que capaz que pasa algo, ¿no? Ay, wey Se escuchó como una pinche explosión Esa manera Ok, ya Tesoro Wey Estos no tenemos muchos de estos Creo que es el segundo Tercero Ok Lo que no tenemos son las calabresas doradas Muy bien Muy bien, carnales Vamos a seguir con este pedo Poink Abrimos esa madre Y ya con eso podemos cruzar La Orba del tiempo Orbe del tiempo Y podemos Resucitar estos Mecates Ok, ahí está Wey Este cabrón A huevo Ahí va uno Y creo que esas rejas No se van a abrir Hasta que Hasta que Acá Todo no puede cruzar Hasta acá El Fumeco Volteate, wey Volteate Wey Nada de mío Que haga eso Dele, wey Listo, reato Ah, ven que les dije Y ya llegamos Al final Donde tenemos que Dejar esta madre Y colocarla Aquí Poink Blip, 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 blip Ven, les dije Que se tenían que abrir Eso No mames Wey No metí el P... Fuck 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 ¿Y si la quito? Si la quito Se va a volver a cerrar Preguntó El dron le dio Por acá No tenemos En el sur Debe cerrar El objetivo De hablar con El dragón A ver No La situación Nope No se vuelve a cerrar Puta Madre Es que le vieron Las narices Al dragón Ese Como que Como que Podía meter El escarabajo Por ahí No Por las narices De ese Güey Me imagino Que si Güey Pero la Neta A ver Que hay por acá Arriba Está esa Madre Bueno Vamos a seguirle Por ahí Creo que Si es como Agarramos El cubo Divino O no se que Hay mas Aiga De este lado Acá arriba Ah Esto Ok Q Divino Agarrado Y ahora No se Para que Chingado Se abrió Esta madre Porque A ver Vamos a voltear Acá arriba Ya se Vamos a mandar El escarabajo Desde aquí Uh Que es eso Es una de Cien Güey Si es una de Cien No mames Si es una de Cien Esta es otra De cien Por favor Llega Escarabajo Por favor Llega Por favor Llega Este es un Nuevo Descubierto Güey Este es un Nuevo Descubrimiento Mamoné Yo nunca Había Agarrado Estos No se Que Que 300 Pinches Enropías Plateados Güey Sí Qué Bonito No seas Mamoné Puro Puro Putas Y luego No Aquí ya No hay Nada Uh Pero en Las narices De ese Güey Vamos a ver Creo que Ya no podemos Ir más Para arriba Creo que Se va a cansar Escarabajo Sí Pinche Hot Ah Yo me quería Meter en los narices De ese Puto Chinga A ver Qué pedo Aquí Vámonos Por Acá Vamos a hacer Esto que le encanta Será link Que cachamos Unos insectitos O qué Putos Oh Esto que Esa Hormiga Hormiga De la Nayru ¿Cómo les dije La otra vez Con los carabajos No pienso Qué chingos Les dije También cabezonas Las hormigas Estas Las hormigas Eh 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 Ah La pisé Mamón Vieron Cómo se Le salió La calaverilla Jajaja Y luego Qué onda Aquí No sé No sé Qué Pega Aquí Ah Creo que Es todo Lo que Podemos Hacer Aquí No sé Si Hay Más Cosas Que O Por Qué Se Abrió La Pinche Fiesta Madre Mire Azul Roda Ok Es el Barco Un 100% Probabilidad Es de que Este Velamin Provenga Del Galeón Que Alberga La Llama De Nayru Oh Si Vamos a Usar Eso Para Poder Rastrear Dicen El Rastreador En Busca Del Galeón Que Guarda La Llama De Nayru Genial Huevo Fai Eres Una Puta Diosa Uh Esto Está Para Ese Lado Ok Así Es Como Vamos A Localizar No Vamos A Localizar El Barco Y Le Vamos A Dar Cañonazos Para Que Se Pueda Acá Güey Vámonos Ya Vaya Así Que Tampoco Estaba Mi Galeón Alguna Pista Dices Que Sabes Cómo Buscarlo Que Puedes Arrastreador Espléndido Eso Espléndido Que Lo Consiguiera Va Encontrar Mi Galeón Sarpamos Ya Grumete Si Puto Vamos A Zarpar Güey Hice un gran Descubrimiento En este Episodio 300 Rupillas En un Pinche Lugar Con Rupillas Plateas Putos A huevo Yo creo que Puedes Encontrar Si Güey Si 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 No Más Guállate Tú Peínate Tu Bigote De caca Güey Y luego Yo te voy a Decir Qué Pedo Papá Muy Bien Vámonos Por aquí Vamos A Vuelto Por acá Vamos A ver Si Ok No Vámonos A ir Güey Son un chingo Estos Güey La primera Que jugué Este pedo No Salían Tantos Vamos A calmar Aquí Ouch Vamos a darle Reversa No sabía que Los botes Tenían Reversa O si Tienen Reversa La neta No sé No estaba Jugando Eso era En serio Si Pudiera Manejar El Pinche Bote Güey Tal vez Si no se Cansara Como una Puta Las Putas Se Cansan También No No Crea Güey Ya por Aquí Estás Ok Por aquí Voy a estar Cerca Si el culero Vamos a atropellar A mi Compa El Zapotoro Unos Por aquí Y Hay que alistar Esta Madre ¿No? No Ajá Ok Está Ahí A huevo Puta Lesslie Has visto Eso Promete Es mi Galeón Vamos por El Buen Cañonazo A huevo Dele Dele A huevo Lo hemos Sacado Putas A huevo Lo hemos Descubierto Te gusta Tu Galeón Tu Galeón Tu Guarayon Tu Guarayon Esta es la entrada Al templo Esta es la entrada Al templo No Galeón De las arenas Es una Belleza Con ojos Para disparar Con flechas Y varias cosas Por hacer Aquí Pero las vamos a hacer En el siguiente episodio Carnales Muchas gracias Por ver mis videos Yo soy Shogun No se les olvide Dejarme un like Un comment Suscríbase Si son nuevos Al canal Bienvenidos A mi imperio Yo soy Shogun Nos vemos en el siguiente episodio De Legend of Zelda Skyward Sword Hasta luego Carnalitos Shogun Shogun